Esta semana se empieza a trabajar en una intervención muy intensiva en la zona del monolito, con lo cual va a haber algunas restricciones para la circulación que tienen que ver básicamente con que va a estar cortada la zona de circulación por detrás del monolito. Esto va a obligar a que las personas que están circulando en dirección oeste al centro tengan que ingresar únicamente por la avenida San Martín y mientras tanto aquellos vehículos que están queriendo ir hacia los kilómetros van a tener que hacerlo a través de la calle Juan Manuel de Rosas. Hay un desvío que se ha implementado a la altura de Beruti en la zona del Hotel Panamericano para que ahí puedan doblar las personas y puedan retomar hacia calle España si quieren ir hacia el centro o en dirección, digamos, hacia el oeste continuando por calle España para desembocar en la zona de Juan Manuel de Rosas. Esta es una obra que tiene que ver con diversos frentes de gestión. En el caso del rubro número uno, que es las obras de saneamiento, tenemos un avance en la impulsión menipal de más o menos el 46% en relación a la colocación de PEAD, de las cañerías de PEAD. Cuestiones vinculadas, por ejemplo, al reemplazo de red de agua se ha avanzado en un 42% con la excavación y relleno y por otro lado se está avanzando también entre un 42% y un 50% en la provisión y acarreo y colocación de cañerías y válvulas. Vinculado al rubro número dos de obras viales hay una demolición de carpeta asfáltica y hormigón que está en el orden del 25% actualmente. La calzada de hormigón de nivelación, o sea, H8, está avanzando en un 43%, mientras que la calzada de hormigón en H30, que es la definitiva, está en el orden del 27%. Y también avanzó hasta el 21% la colocación de caños PEAD para alcantarillas. Y finalmente, en el rubro número tres, que es el de obras eléctricas e iluminación, se realizaron cámaras de inspección en un 15% de avance y hay un 66% de avance en la ejecución de los cañeros para corrientes débiles. Como la intervención va a ser muy intensiva, como lo mencioné anteriormente, recomendamos que se cumplan las normativas en relación al tema de no estacionar, sobre todo, para poder agilizar y dar fluidez al tránsito en toda la zona. La municipalidad ha recientemente pintado de rojo numerosos cordones para indicar la prohibición de no estacionar y se han colocado carteles indicativos.